Esta misma semana. Bien amigos, esta semana estalló la operación Camaleón con el arresto del exdirector del Intran, Hugo Veras, de José Gómez Canaán y también de otros involucrados en, primero, el contrato irregular de acuerdo con la dirección de compras y contrataciones para los semáforos de la capital. Pero el expediente incluye también los actos de apagar y poner locos a los semáforos en un perfecto sabotaje. Mira, yo creo que aquí es importante la cronología porque esta semana ocurrieron un par de cosas antes de que se dieran los arrestos el miércoles en la noche que parece que ya los imputados sabían que venían los allanamientos porque hubo un acto organizado por José Gómez Canaán donde participó el exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, y también Hugo Veras fue la mañana del miércoles al programa El Sol de las Radio donde fue justamente a defenderse por el tema de ese contrato que la dirección del Intran suscribió con la empresa de Jochi Gómez, con Transcor Latam, y ahí él dijo que él era un daño colateral porque la dirección de compras y contrataciones no había hecho su trabajo para descubrir lo que había detrás de eso. Bueno, dijo varias cosas más en esa entrevista y luego entonces en la noche vinieron los allanamientos. Pero a eso que él dijo, de que la culpa de todo la tenía compras y contrataciones, que según él no hizo su trabajo, le respondió Carlos Pimentel, el director de la Dirección General de Compras y Contrataciones. le respondió que eso lo discutirán en los tribunales a los cuales él acudirá, él, Carlos Pimentel, a defender sus actuaciones frente a ese contratico que llegó a 1.317 millones de pesos. Comenzó con 100 millones y llegó a 1.300 y pico. Bueno, pues esa misma noche, la noche del miércoles, el Ministerio Público llegó hasta la residencia de Hugo Veras con una orden de arresto, ahí allanó su hogar y se lo llevó. Se llevaron memorias de computadoras, se llevaron algunas cosas de la casa de Hugo Veras y por supuesto se lo llevaron a él apresado. También se llevaron a Samuel Gregorio Vaquero Sepúlveda, a Fran Rafael Díaz, a Pedro Vinicio Padovani, a Juan Francisco Álvarez y a Carlos José Peguero Vargas, además por supuesto de José Gómez Canaán, mejor conocido por todo el mundo como Jochi Gómez. Vamos a resumir la acusación que le hace el Ministerio Público a cada uno de ellos. Hugo Verasgoico, director del Ejecutivo del Intran desde agosto del 2022 hasta noviembre del 2023, cuando pidió una licencia. La acusación del Ministerio Público dice que Hugo Veras dirigió y autorizó la adjudicación fraudulenta de contratos millonarios a empresas sin las capacidades técnicas requeridas. Eso ya lo hemos comentado en otros programas anteriores aquí. Dice que facilitó la participación de empresas de carpeta que desviaron recursos del Estado, que es coautor y principal facilitador de la corrupción en el manejo de la red semafórica y el sistema de videovigilancia con una clara participación, dice el Ministerio Público, en la orquestación del fraude en la licitación. En el caso de José Ángel Gómez Canaán, Jochi Gómez, el Ministerio Público lo señala como el propietario de la empresa Transcor Latam SRL y también de la empresa de color SRL. Muchas personas podrán recordar también que hubo un caso hace mucho tiempo, ya algunos añitos, con esa empresa de color, con el tema de las licencias, así que fue un contrato también cuestionado. Con la licencia de manejar. Sí, exactamente. Bueno, pero en este caso vamos a concentrarnos en el tema de los semáforos porque a él lo señala el Ministerio Público como el principal beneficiario económico de ese fraude. Dice el Ministerio Público que lo acusa de lavado de activos, de usurpación de identidad empresarial, manipulación de fondos públicos, responsable principal del sabotaje a la red semafórica en el Gran Santo Domingo del mes de septiembre y por ese caso es que entre los cargos que está levantando el Ministerio Público incluye terrorismo por el sabotaje a la red de los semáforos. Bueno, entonces ni siquiera Pompeo lo salvó de la acusación, ¿verdad? Bueno, pues como decíamos, fueron arrestados la noche del miércoles y por supuesto sus abogados se presentaron al Ministerio Público. Hubo una queja por parte de los abogados de Hugo Veras por la forma en que fue realizado el allanamiento en presencia de sus hijos y el apresamiento en presencia de sus hijos menores de edad. Vamos a escuchar lo que dicen los abogados de algunos de los imputados. Él está preso porque el Ministerio Público le imputa una serie de cuestiones que vamos a ver cuando presenten la solicitud de medida de coerción que es lo que alega el Ministerio Público que él ha hecho, pero él no pasa de hacer acusador acusado porque él no ha acusado a nadie. Él se retiró de la institución a los fines de no hacer injerencia en una investigación y dijo, como yo estuve ahí adentro, me salgo para que investiguen y me quedo callado hasta que termine la investigación. Ha hablado cuando ha comenzado a filtrar porque aquí le encanta una filtradera. Yo no, cuando yo quiero que ustedes sepan una cosa se lo digo con mi cara. Aquí hay algo importante en lo que dice el Ministerio Público que ocurrió en la descripción que hace el Ministerio Público en estas órdenes de apresamiento. Luego tendrán que someter también la solicitud de medida de coerción. Pero dicen ellos que todo inició con Pedro Vinicio Padovani, quien era funcionario del Intran en la gestión anterior a Hugo Veras y que cuando nombran a Hugo Veras, él sale del Intran y pasa a trabajar con la empresa de Jochi Gómez, con Transcor Latam. Miren qué casualidad que un exfuncionario del Intran que trabajaba además en la red semafórica pase a trabajar a una empresa privada que luego termina siendo la adjudicataria de un contrato para los semáforos. Entonces, lo que se dice es que cuando él estaba en el Intran participó en la preparación del pliego de requisitos y condiciones para hacer la licitación, lo que le dio la oportunidad de poner cosas que beneficiaran, que le facilitaran las cosas a quienes ya estaban pensando o proyectando o organizando su participación. Tú sabes que hay cosas que se hacen. Por ejemplo, en una oportunidad, una entidad pública aquí hizo una licitación para comprar una cantidad de camionetas y entre los muchos requisitos que pone, porque pone muchísimas cosas para el tipo de combustible tal y más cual, etcétera, etcétera. Bueno, y una de las condiciones que ponían era que el muffler lo tuviera a la izquierda. Los mufflers siempre están a la derecha. Pero eso da igual que salga por la derecha o por la izquierda. Hace lo mismo. Sí, le ponen requisitos que solo haya una empresa que lo pueda cumplir. Exactamente. Entonces, ellos pidieron que a esa camioneta le pusieran almofra a la izquierda y ganaron la licitación porque no había más. Pero entre los señores, sí. Entonces, se hacen muchas manipulaciones como esas. No estoy diciendo que fue eso exactamente lo que pasó aquí. No. Pero obviamente que un señor que trabaja ahí y renuncia y de un simple empleado pasa a ser porque él participó como presidente de la compañía, como que él era el dueño de la compañía. Entonces, obviamente, esos datos inquietaron a las autoridades. Bueno, otro de los temas que señala el Ministerio Público, y era algo que ya había dicho también compras y contrataciones cuando le suspendió el contrato, es que esta empresa, Transcor Latam, había suplantado la identidad de una empresa internacional que le habían copiado hasta la línea gráfica de esa empresa internacional que al final no era la misma, sino que se creó en República Dominicana un dominio de una página web que parecía ser la misma empresa usando un nombre casi idéntico, la diferencia era mínima, para dar la impresión de que se trataba de esa empresa extranjera que sí tiene mucha experiencia en el tema de semáforos a nivel internacional. Precisamente, en el pliego de requisitos, hay que poner la experiencia que tiene la empresa licitante, y entonces ellos pusieron que tenían 19 años de experiencia, pero resulta que esos 19 años de experiencia lo tiene la Transcor de los Estados Unidos, que luego le dijo a las autoridades dominicanas que ni conocían a esa gente y que no tenían nada que ver con eso. Entonces ponen que tienen 19 años de experiencia, los 19 años de experiencia que tenía la de Estados Unidos, pero la de aquí había sido constituida un año antes y tenía 19 de experiencia, ¿qué le parece? Bueno, hay mucho que seguir comentando sobre este tema, vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos, entonces vamos a hablar sobre los detalles del sabotaje a los semáforos, ustedes recuerdan ese caos que se formó en la ciudad de Santo Domingo y también las reacciones de los abogados de Jochi Gómez. Ya volvemos. Esta misma semana.